Hay un desempate, hay un desempate, entonces llega el señor José Meolanz en los ocho escalones para definir este momento. Vamos, eh. De momento. ¿Estuvieron viendo algo de Tokio 2020? ¿O no? Sí, pero no natación. No natación. Bueno. A ver, atención. Incluyendo las competencias en pileta y en aguas abiertas, ¿Cuántos fueron los nadadores que estuvieron representando al país, Argentina, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020? A, 2, B, 3, C, 5, D, 7. Si quieren que les repita algo, ¿Cuántos fueron los nadadores que estuvieron representando al país en natación y aguas abiertas? Hablamos de estos Juegos Olímpicos. Los últimos. ¿Puedes repetir el orden de las opciones? Claro que sí. A, 2, B, 3, C, 5, D, 7. Tienen que elegir la opción. Si la tienen, me dicen. Sí, lo tienen. Fernando, Cecilia, mucha suerte. 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 Y den vuelta. A ver, a ver. Bueno, los dos contestaron B. Hay que ver si es correcta o no. Los nadadores que representaron al país en Tokio fueron Delfina Piñatello, Julia Sebastián, Santiago Grassi, Virginia Bardach en pileta, más Cecilia Viaglioli en aguas abiertas. Con lo cual las dos son incorrectas. Las dos son incorrectas, pero lo veo, Fernando, tranquilo, porque en la diferencia se lleva el millón de pesos. ¡Vamos! ¡Excelente! Los dos se equivocan y con este error, Fernando, tiene su cheque. ¡Felicitaciones! ¡Ay, Cecilia, lo cerca que tuviste! ¡Del tercer millón! ¡Bravo, Fernando! Muy bien, ¿eh? Señoras y señores, el biólogo molecular casi que lo querés compartir con Cecilia. Pero bueno, el aplauso para Cecilia, porque sus dos millones, ¡qué difícil! Y fuiste quien más llegó, también había hecho un trabajo bárbaro. Hugo, el cirujano, pero en la final por el tercero. ¡Bravo, Fernando! ¡Eso escapular, eh! ¡Marverena! ¡Gracias, gracias! Y el cheque del millón de pesos, mirá. Muy bien. Esta es la foto ganadora de esta noche. ¡Felicitaciones! Los ocho escalones del millón, muchísimas gracias, Pamela Calienta. Muchísimas gracias, Cristina, el actor. También de Sistemas, Mauricio, Federico, Héctor, Karim y Cecilia. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Martín. Gracias, Nicole. Gracias, Gino. Y José M. Gracias, gracias a todos. Un honor, ¿eh? Muchas gracias. Un lujo. Fernando, perdón, ¿agradeciste porque mañana no volvés? Sí, mañana vuelvo. ¡Ah, perfecto! ¡Bravo! ¡Vamos todavía, eh! Fernando, mañana por el segundo millón se queda ahí en la pantalla del 13, se queda...